¡Mmm! ¡Comida mexicana! ¡Que relleno! ¡Mucho caliente! ¡Pero hombre, prevenido, valer por dos! ¿A qué uno es suficiente? Sal de uvas picot. Sus burbujas alivian rápidamente agruras, acidez e indigestión. Ahora, unas gringas bien sabronas. ¡No, no! ¡Mi sermana! Sal de uvas picot. El, rápido, alivio para la comida mexicana.